El señor Presidente Constitucional de la República, doctor Aracía Pérez. Querido Rodolfo González, pastores, iglesias, hermanos en Cristo. En efecto, los hombres en sus civilizaciones y su historia han buscado siempre protegerse con altas murallas, con armas, con riquezas, con soberbia. Y han olvidado que lo fundamental es la palabra de Dios, que es la que más protege, que es la que más salva. Soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aún muriendo vivirá. No hay riqueza, ni muralla, ni cemento, ni arma que pueda contra la profunda convicción del que cree en Dios. Y sigue su palabra a través de la Biblia y el ejemplo de Cristo. No hay cosa que pueda parecerse a ese mensaje, que vence toda barrera, que derrumba toda muralla y protección, que detiene el sol. No hay cosa parecida en el mundo a la palabra de Dios de la que somos portadores, mensajeros, expresión, pequeña pero expresión. Se nos dice, quien más allá de todo honor es simplemente un creyente en Dios. Y es simplemente un seguidor de la palabra de Cristo. Por eso, celebro la consagración y fortalecimiento de este medio de comunicación, tan importante, que va a permitir llevar un mensaje de esperanza, de fe, de amor, de ilusión, que es solamente la palabra de Dios, y que va a poder enfrentar así, toda la maledicencia, el rencor, la prédica de la división, la prédica del odio, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Se escucha el rechinar de sus dientes ya. Hay que levantar la bandera de la palabra de Dios para que sea escrita. Por eso, estoy contento que este enorme esfuerzo que ha realizado Rodolfo González a lo largo de tanto tiempo, y que realizan las iglesias de Cristo, se vaya haciendo realidad. En este tiempo en el cual se necesita de estos medios, no vale solamente la voz que clama en el desierto. El tiempo pasa, y con la inspiración de Dios la tecnología avanza, y el hombre debe aprovecharla. Han sido los grandes profetas, los grandes agitadores y publicistas. Han dicho ellos, caminaré sin ahogarme, caminaré entre las brasas sin quemarme. Han dicho ellos, cuál es la voluntad de Dios de predicar. Y debemos usar todos los medios posibles en esa prédica, porque el Perú necesita de la palabra de Dios. Porque América necesita de la palabra de Dios. Porque la humanidad entera necesita de la palabra de Dios. Y hacerlo a través de los medios de comunicación, es cumplir la enorme enseñanza de Pablo, que supo llegar a los lugares más recónditos y predicar entre los gentiles. Y supo navegando en la contracorriente, extender la palabra de Cristo como nadie lo había hecho. Este es un momento en el cual imitar ese esforzado camino, el camino de Pablo, y hacerlo a través de los medios de comunicación. Yo soy hermano de todos los que creen en Cristo. Por eso, los felicito y saludo este esfuerzo de constancia, que es una virtud cristiana. La fe es permanente, la ilusión pasajera. La fe es constante, el entusiasmo momentáneo. Y lo que enseña, a lo largo de su inmensa vida, el testimonio de Cristo, de sus apóstoles, de sus obras, de sus profetas, es la permanencia, es la constancia. Esa virtud cristiana, es la que nos ha permitido consolidar en 25 años, este medio que yo estoy seguro, va a dar a los peruanos una ventana de esperanza, una ventana de fe, una ventana de afirmación y de confianza en el sentido de sus vidas. Estoy alegre y satisfecho y por eso vengo aquí, no solo como Presidente de la República, sino como creyente en Cristo y en su Evangelio, para decirles que por oscura que sea la noche y por lejano que sea el sueño de la muerte, siempre estamos presentes, gracias a la Palabra de Dios, que es la que nos mueve, que es la que nos da esperanzas. Sin Dios no tendría sentido nada de lo que queremos hacer. Sin Dios no tendría sentido el amor entre las personas, el amor por los hijos. Sin Dios y su Palabra no tendría ningún sentido la propia justicia. Si todo fuera solo materia, no tendría objetivo. Es Dios el que ha puesto un sentido, un objetivo, una afirmación. Y todo lo que creemos en Cristo y en la existencia de Dios, lo encontramos en nosotros mismos, lo encontramos en la noche y en el día, lo encontramos en cada rincón y tras cada árbol. Es que creemos firmemente que la vida es una misión que hay que cumplir en favor de la Palabra de Cristo. Muchas gracias. 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 Gracias.